El tema de los impuestos está al centro del debate en la campaña electoral. Mientras los candidatos no gobiernistas proponen eliminar ciertos tributos que afectan a la inversión, el empleo, la producción y el consumo, Alianza País insiste en que el problema no está en la carga tributaria y al mismo tiempo propone urgentemente aumentar impuestos como el de la plusvalía a la transferencia de bienes inmuebles. Augusto Espinosa, economista por la Universidad Católica de Quito, ex ministro de Educación, candidato asambleísta nacional por Alianza País. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un gusto estar acá. El candidato Guillermo Lazo, a propósito de crear un millón de empleos, propone la siguiente reducción de la carga tributaria. Veamos. Necesitamos poner dinero en manos de los ciudadanos, en manos de la familia ecuatoriana, en manos de los emprendedores. Nuestro planteamiento es una reforma tributaria para eliminar dos impuestos, comenzando por la figura del anticipo de impuesto a la renta, y que llega a un valor estimado de 3 mil millones de dólares que anualmente se quedarán en los bolsillos de los ecuatorianos. Ese es uno de los elementos de cómo lograr un millón de empleos en cuatro años. En vez de un millón de empleos y 12 impuestos menos, Alianza País propone crear, en su plan de gobierno inscrito ante el Consejo Nacional Electoral, 250 mil plazas de trabajo y mantener la carga tributaria en una contracción económica. Ahora, en esta contracción económica, ¿cuál es el fundamento económico para mantener e incluso incrementar esta carga? Alfredo, primero quisiera aclarar una cifra que Lenin Artieda manejó el día viernes pasado, cuando hablaba de que la Constitución establece una preasignación del 5% para educación. La preasignación que manda la Constitución es del 6%, no del 5%, y habla de un incremento anual del 0.5% en relación al PIB. Ahora, precisamente aprovecho esta cifra para mencionar que la educación, la ciencia, la tecnología, la salud, se financia precisamente con los impuestos que se recaudan. Es decir, cuando se habla de política tributaria, se tiene que hablar también de política social. Una contracción en la recaudación de impuestos atenta precisamente contra estos beneficios sociales que se han ido adquiriendo. En relación a la creación de empleos, precisamente la creación de empleos se tiene que hacer en base al fortalecimiento de la economía. ¿Cómo se puede crear o fomentar actividad productiva si no tenemos carreteras? ¿Cómo fomentamos actividad productiva si no tenemos energía eléctrica de bajo costo? ¿Cómo fomentar si no tenemos aeropuertos, si no tenemos puertos para poder exportar? Es decir, necesitamos recursos y necesitamos inversión pública para crear un ambiente que genere competitividad y que nos permita precisamente fortalecer nuestra actividad económica. Y a eso se le conoce en el mundo de la economía como competitividad sistémica. Y allá hemos apuntado durante todos estos años. Claro, pero dentro de eso, Augusto, está el 80% de los ingresos tributarios están en el impuesto a la renta y el IVA. Ellos son el núcleo central. El asunto es, por ejemplo, Lazo propone eliminar 12 impuestos adicionales que en total suman una recaudación que llega al 17% nada más de lo que se recauda totalmente. Entonces, en una contracción económica, hay que mejorar la eficiencia en la recaudación. Y una forma no sería también rebajando ciertos impuestos como a veces se hace con las amnistías tributarias que le permiten grandes ingresos al gobierno. Miren, cuando se habla de política tributaria, insisto, hay que hablar tanto del ingreso como del uso de esos recursos. Una de las cosas que nosotros deberíamos procurar es trabajar para evitar la evasión tributaria. Sectores bancarios, sectores vinculados a la gran empresa, históricamente evadían tributos. O sea, veamos la declaración del propio señor Lazo antes del año 2007. Había o no evasión tributaria. Entonces, es importante sí ser mucho más óptimos en la recaudación. La Cepal acaba de sacar un estudio en donde habla de que más del 6% del PIB de la región constituye la evasión tributaria. Si todos haríamos un pacto tributario, si haríamos un pacto ético y podríamos invertir, todos aportarle al Ecuador, creo que la situación debería ser distinta. Pero además, hay que ser muy objetivos cuando hablamos de los temas tributarios. Y hay que ser tan objetivos comparando con lo que es la carga tributaria en otros países, tanto de América Latina como del resto del mundo. Bueno, porque cada país tiene una realidad y estamos nosotros ahorita en una situación de emergencia. Ahora, aquí hay un tema concreto, por ejemplo, en junio de 2015, hace año y medio, ante la protesta ciudadana, el presidente Rafael Correa retiró los proyectos de ley para los impuestos de herencia y pluralidad. Uno de los argumentos para insistir en estos impuestos y en el anticipo del impuesto a la renta, un impuesto mínimo sobre la renta, es la evasión. Pero, ¿se logra controlar la evasión elevando impuestos o aumentando impuestos? Alfredo, por ejemplo, el anticipo del impuesto a la renta fue producto precisamente de la evasión tributaria. Se estableció eso porque ciertos sectores no pagaban impuestos y con eso se incrementó la recaudación y nos permitió, por ejemplo, pasar de mil millones de asignación presupuestaria para educación a cuatro mil millones en actualidad. Y después se hablan generalidades. Aquí se habla de que el Ecuador, por ejemplo, a partir de la respuesta a la ley de pluralidad... No, pero, por ejemplo, también hay otra cosa, pero la eficiencia tributaria ha mejorado. O sea, eso sí es uno de los logros de la revolución ciudadana, la eficiencia del SRI, especialmente en impuesto a la renta, porque ya en IVA se había logrado algo o bastante anteriormente. Pero si hay esa eficiencia y si hay evasión, no se combate la evasión mejorando la eficiencia en lugar de aumentar los impuestos, eso no facilita que se continúe con la evasión, porque si yo soluciono un problema recaudando más impuestos, ya no controlo tanto la evasión, pues. Hay que mantener la línea de controlar la evasión como ha hecho este gobierno, pero además hay que racionalizar la política tributaria. Por ejemplo, la ley de plusvalía, a la que usted hizo mención, que no es la ley de plusvalía, sino es una ley precisamente que evita la evasión y la especulación. ¿Qué es lo que hace? Ya había un impuesto a la plusvalía, pero ese impuesto a la plusvalía se cargaba a todos los ecuatorianos. En este momento se racionaliza, la propuesta de racionalizar ese impuesto, y como toda ley hay beneficiarios y hay perjudicados. ¿Cuáles son los beneficiarios? Los beneficiarios somos la mayoría de ecuatorianos, que incluso podríamos adquirir un bien, ganar, tener un retorno, porque el bien va adquiriendo mayor valor, un retorno equivalente a una tasa de interés, se establece un margen de 24 salarios adicionales donde no se pagan impuestos. Es decir, nos beneficiamos la mayoría. ¿Quiénes se perjudican? Se perjudica el grupo de personas que hace abuso del poder, que por tener información privilegiada puede incluso tentar a un campesino para comprarle a mil dólares una hectárea de tierra, porque sabe que el siguiente año se va a comenzar a construir un canal de riego. Y entonces compra mil dólares y un año después vende a cinco mil dólares. El proyecto califica de ganancia extraordinaria en predios aquella que supere los 8.736 dólares, igual a 24 salarios básicos, y el impuesto es el 75%. Se utiliza en el factor de ajuste la tasa pasiva anual de los bancos. O sea, el 75% es un nivel confiscatorio que estimula el rentismo más bien, porque entonces la gente dice, yo ya no voy a pagar este impuesto, voy a depositar mi plata en un banco ganando el 6% de interés anual, en vez de invertirlo para que haya producción y empleo. ¿No es eso el efecto que se va a causar? Pero 75% a quien se le carga, Alfredo. Eso es lo que hay que analizar. El 75% se le carga al especulador. Pero es que 8 mil dólares no puede ser la misma utilidad igual para todos. No puede ser para un migrante que para un gran empresario, para un rico que para una gran propiedad. Para graficar, para graficar, si yo o usted compra una casa y esa casa la compra como una inversión, como una forma de ahorro, usted va ganando un interés equivalente a lo que le pagaría un banco por sus ahorros. Si después decide vender la casa, usted puede vender la casa al valor que compró más los intereses que habría ganado, más 8 mil dólares, 24 salarios básicos. Entonces tendría una ganancia razonable. Entonces no desestimula a la mayoría de ecuatorianos. ¿A quién sí le va a desestimular? Es aquel amigo del alcalde o aquellos amigos del alcalde que tienen información privilegiada y que van a comprar determinado bien, determinado terreno y después, porque tienen información, saben que algo va a pasar con ese predio y su valor se va a incrementar, le compran a un pequeño propietario y después de unos años venden con ganancias extraordinarias. Y entonces se recauda el 75% ¿para qué, Alfredo? Se recauda el 75% para alcantarillado, para agua potable. Indirectamente estamos solucionando un problema, por ejemplo, de desnutrición, porque uno de los orígenes de la desnutrición infantil es la mala calidad del agua. Pero también hay un problema que es la mala administración. O sea, está saliendo a flote, por ejemplo, la red de corrupción del petróleo de Ecuador. O sea, ¿cómo se desperdicia el dinero? ¿Cómo la corrupción se está llevando gran parte de ese dinero? Entonces ese también es otro problema. Con el dinero que se recauda, ¿se alcanzaría para hacer las obras? Cuando se habla de tributos, se está hablando de redistribución, de solidaridad. Quien se opone a pagar impuestos generalmente tiene principios muy enraizados de avaricia. Entonces los tributos deben ser redistribuidos. Otro tema... Pero la pongo a avaricia, por ejemplo, en el caso de las escuelas del milenio, que usted no aseguró porque la ley le pedía que lo haga. Sin embargo, tiene un criterio económico que lo aplica incluso a los empresarios privados. Pero esa negligencia hizo de que a uno le claven un impuesto. ¿Por qué? Eso no se trata de solidaridad. Se trata de cubrir una negligencia con un impuesto cuando eso debía estar cubierto por un seguro, según dice la ley. A ver, Alfredo, primero, en relación a lo que usted hacía mencione antes, el tema de corrupción hay que combatirlo y no hay que dejar en impunidad ningún acto de corrupción, pero eso no tiene nada que ver con el criterio de redistribución. Y en relación a los seguros de las escuelas, yo le invito a que lea el informe del Contralor. Usted me está juzgando y está asumiendo la posición de juez, y eso no le corresponde, porque incluso un juez presume primero la inocencia de alguien. Entonces, está haciendo una aseveración que es absolutamente imprecisa. No, yo no estoy diciendo de juez, yo soy abogado y conozco, y la ley da establecer una obligación. La ley, no violamos la ley, no establece ninguna obligación, y le invito a que estudie con más profundidad. Esa ley que lea el informe borrador que ya publicó la Contraloría, y se va a dar cuenta que su aseveración es absolutamente falsa. Pero lo que sí es cierto es que no se aseguró la escuela y que le pusieron los impuestos. O sea que el Contralor haya opinado a favor del gobierno, no es sorprende. Escuche, Alfredo, escuche, Alfredo. En el año 2015, ¿sabe cuánto se transfirió a aseguradoras? 150 millones de dólares, 150 millones de dólares. Esas fueron las adjudicaciones del año 2015. ¿Sabe si tuviéramos una ley que realmente cuide las finanzas públicas, y hay que enfatizar en esa ley? ¿Sabe cuánto se debería invertir anualmente en seguros para asegurar un monto de alrededor de 3 mil millones de dólares? No más de 5 o 6 millones de dólares anuales. Entonces, yo creo que cuando se analizan estos temas... La ley absurda, usted tenía un razonamiento económico, debía haberse cambiado la ley. Alfredo, mire, cuando se analizan estos temas, no hay que ideologizar, no hay que analizar estas cosas por simpatías o antipatías con el gobierno. Hay que ser muy serio con los temas trascendentes del país. Así como se hace desde el contacto directo generalmente, o sea que así lo hacemos. Y en este momento, mi posición es aclarar, presentar argumentos, no descalificar cualquier idea que lanza alguien simplemente porque no es afín ideológicamente a mí. Y es un poco lo que usted está haciendo en este momento. Bueno, yo no estaría de acuerdo. En todo caso, justo, podremos continuar conversando sobre esto en la campaña electoral y respecto, digamos, a los temas que usted plantea, que son temas de diálogo y análisis para precisamente sacar conclusiones. Gracias por acompañarnos en el contacto directo. Con mucho gusto, cuando usted quiera, invíteme, quiero aprovechar también para saludar a mi ciudad natal, a la carita de Dios, en sus 482 años de fundación. Gracias, Alfredo. Gracias también. Este fin.